Y quiero llamar aquí al escenario a Monserrat Bustamante. Ella es parte de la segunda generación. Es una cantante que ya tiene una semana más asegurada en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bienvenido. Muchas gracias. A ti también. Oye, tengo entendido que tú estuviste con una cantante que hoy día cumple 40 años de trayectoria musical en los discos. ¿Por qué no la presentas? Y vamos a ver qué hiciste con ella. Ya, voy a presentar a una tremenda artista, Palmeña Pizarro. Vamos. A ver, a ver. Hola. Bueno, hoy día el programa me preparó una sorpresa, una tremenda sorpresa, porque voy a conocer una artista a la cual yo admiro mucho. Así que vamos a conocerla. Ella es Palmeña Pizarro. Adelante. Y esta niñita de prensa que llegó. Hola, qué linda, preciosa, que se ve reina. Siento que tú podrías ser la Palmeña Pizarro cuando yo me retire, porque no es necesario que cante bastos peruanos. Con que cante bolero o balada ya yo me conformo. Todas ellas arrancadas de tu mano. Siempre que tú cantes, piensa en un hombre. Eso, eso es lo que me gusta. ¿Qué pasa si me puso los cuernos? Si te hace pasar pena, seguramente si cantas una canción triste vas a llorar. A mí me ha tocado bien difícil, ¿ah? Dios me puso a mi cueva muy fuerte. En el amor, pues, honestamente no me fue bien. Pero ahora sí estoy bien. Ahora estoy bien. Ahora está padre. Me pusieron los cuernos. Hasta escribí canciones, recicadas, yo bien enojada. No tengo nada en contra de los hombres, pero tengo canciones bien fuertes para los hombres. Yo también. No tengo nada en contra de los hombres. Yo por lo que me he dado... Eso me lo pierdas. No te pongas posera, por favor. Ya. Yo lo que me he dado cuenta, sobre todo de usted, porque yo la admiro mucho. Gracias, mi chica. Ser como uno es en el escenario, en todas partes. No perder, ser igual en todas partes. Por mi cariño que aún no ha muerto. De verdad, beso a todos en el estudio. Y estaremos con Monse, si Dios quiere, cantando en vivo y en directo. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y aquí están, y aquí están ellas, y están las dos. Está la gran Palmenia Pizarro con 40 años de canto. Para que se escuche bonito, así se llama este disco. El último trabajo de la gran diva de la canción chilena, Palmenia Pizarro. Junto a ella, a Monserrat Bustamante, Cariño Malo. Para que se escuche bonito, eso. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelve a verte cariño malo. Y siempre por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel, amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Para la otra, ahí dice todo. Si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel, Amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Monserrat Bustamante y ella, Palmenia Pizarro. Palmenia Pizarro, que tiene aquí su último trabajo, lo presenta en rojo, fama contra fama, junto a un intérprete de la segunda generación, ¿cómo estás, Palmenia? ¿Cómo te ha ido, bien? Bien, muy contenta. ¿Qué te pareció Monserrat? Mira, Monserrat, desde que la vi el primer día, me gustó, canta muy lindo. Tiene esa cosa bonita para cantar la canción romántica, que interpreta, y eso es muy importante. ¿Has visto a los muchachos de rojo, a los intérpretes, a los bailarines? He visto a todos, ya que a veces no hay tiempo, pero me he preocupado de verlos. Sinceramente todos merecen estar aquí en el programa y seguirse superando. Y los que van a la capilla, pues, échenle ganas para que vuelvan. Échenle lana, porque, oye, Palmenia, le fue fantástico en México. Bueno, aquí tenemos el último trabajo de Palmenia Pizarro, 40 años de canto, para que se escuche bonito. Palmenia Pizarro. Se llama, sí. Palmenia. Esto te lo traigo a ti en especial. Muchas gracias. Para tu esposa y para ti, porque para mí tiene un significado muy grande. Son 40 años, se dice fácil, pero 40 años cantando y grabando discos es algo que, bueno, no soñé. Cuando grabé el primer disco. Esto es muy fuerte para mí y le doy las gracias a toda esta juventud preciosa que tienes aquí. Porque son realmente lindos y ellos también apoyan mis canciones. Muchas gracias, Palmenia. Gracias a ti. Te agradezco todo. Y a Montserrat. Y a Montserrat les deseo todo el éxito del mundo. Que Dios te bendiga y sigue cantando con esas ganas, interpretando, que eso es lo importante. El aplauso para Palmenia Pizarro y Montserrat, tu amante. A todos, felicidades.